Estamos, bueno, convocando, empezando a hacer el padrón de organizaciones, instituciones, nivel medio, instituciones de la sociedad civil, políticas, deportivas, la idea, bueno, profesionales, bueno, y productivas, la idea es convocar a todo ese arco social, digamos, donde pueden encontrarse asociados, organizados y participando ciudadanos de la ciudad y la región para que, bueno, se vengan a formar parte de lo que es el Consejo Social. La reglamentación del Consejo estipula que haya una asamblea plenaria anual el 19 de agosto, a las 19 horas, en principio va a ser en el PEAM y ahí se va a estar convocando a la primera asamblea plenaria, en la cual participan todos los integrantes, aquellos que quieran ser parte del Consejo Social. ¿Se está realizando una especie de inscripción de las organizaciones interesadas? En principio sí, se está haciendo la inscripción por la página de la universidad y a partir del lunes vamos a estar llamando personalmente a cada uno de los referentes, presidentes, encargados de las organizaciones. ¿Y cómo están pensando el trabajo desde el Consejo Social? ¿Cuáles serían algunos de los objetivos que estarían planteando en esa asamblea? Una de las cosas que no hemos planteado, que la semana que viene el secretario de Estancia está conformando una reunión es primero también juntarnos con el Consejo Social y Económico del municipio para no sobreponer, digamos, actividades, proyectos o cuestiones que podamos hacer, sino más bien complementarnos en principio y poder proyectar algunas de las cuestiones en conjunto. Digo, porque son dos espacios por lo menos con objetivos similares y con, esperemos, con alguna idiosincrasia similar. Ellos en este momento están haciendo informes, bueno, han hecho algunas cuestiones, en particular el Consejo Social de la Universidad, entre sus objetivos es más que todo institucionalizar una vinculación universidad-sociedad y a partir de ahí poder recibir aportes y poder elaborar propuestas para los diferentes ámbitos educativos dentro de la universidad.